Vamos a darle. Galería, aunque creo que no habrá nada. Con todas estas chicas puedes conseguir cosas. Vale, todas las que hay, hay una, dos, tres, hay un montón, vale, pero un montón. Y bueno, vamos a regresar, vamos a darle a comenzar. Vale, estamos aquí, un montón de waifus. En modo casual, tú eliges el día, voy a darle a modo casual. Confirma el modo casual, y vamos, continuar, así mismo, y continuar, y continuar. Y bueno, aquí estamos, vale. Vamos a darle rápido, eh. Wow, ya comienza esto fuerte. Y bueno, esto no se puede ver. Y bueno, como veis, comienza muy fuerte este juego. Yo pienso que os va a gustar un montón. Y bueno, tenemos que ir respondiendo y debemos conseguir ligándolas a todas. Y bueno, aquí va a terminar el vídeo, vale. Chau, y hasta otra.